Comenzamos nuestra emisión dando lectura a la nota informativa número 6 del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre la tormenta tropical Elsa, fechada el 5 de julio del 2021 a las 11 horas. De acuerdo con las informaciones del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, la tormenta tropical Elsa se aleja del territorio oriental, por lo que se decidió pasar a la normalidad a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey y Ciego de Ávila a partir de las 11 horas del día de hoy. Se orienta a mantenerse atentos a la probabilidad de lluvias aisladas y tormentas eléctricas asociadas a la circulación externa de ese organismo ciclónico. Durante el paso a la normalidad es necesario prestar especial atención al cumplimiento de las medidas previstas en los planes de prevención y control del nuevo coronavirus y las orientaciones que en tal sentido emitan las autoridades locales. Evaluar las afectaciones que se hayan originado en lugares puntuales y cumplimentar las acciones de restablecimiento de los servicios vitales. Se reconoce la labor desplegada por los órganos de dirección en todos los territorios, la disciplina y la solidaridad mostrada por la población en el cumplimiento de las medidas orientadas durante los preparativos y respuesta a este evento. Firmado Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.